La oficina de protección al consumidor viene realizando un seguimiento a los precios de productos de primera necesidad ya que se percibe el congelamiento de muchos productos en el precio generado dentro del paro nacional y al momento no vuelve a la normalidad. Desafortunadamente a nivel nacional y eso repercute directamente en nuestro municipio los altos costos de producción de los diferentes sectores alimenticios debido al paro nacional han hecho que estos precios se eleven debido a que se generaron grandes vacíos en la industria y en la producción de alimentos que todavía no se han podido llenar, no se ha podido complementar porque el hueco fue tan grande. Entre estos productos están los huevos, la carne, el pollo y el pan. Hemos generado comunicaciones directas a los productores para que ellos nos certifiquen los precios de venta al distribuidor y así nosotros tener un precio de referencia para poder determinar si hay especulación o no porque nosotros no sabemos, no conocemos el costo al cual está comprando en un granero el dueño del granero, no conocemos el costo que él compra y por ende pues no sabemos el costo que sería para la venta. Entonces estamos en ese proceso de conseguir esa información para poder tener una base de datos y así tener con qué comparar y con qué medir la especulación si la hay o no. Las inspecciones son permanentes a los establecimientos de comercio generando listas de precios con la recomendación de cobro. Sin embargo, la especulación continúa, anuncian usuarios de esta ciudad.